Tras un milenio de destrucción por parte de los humanos, la Tierra se había convertido en un páramo estéril. Su último protector fue el rey de Asgard, Thor. Por nostalgia, deseó el Midgard de antaño y fue el único que tuvo interés en el planeta, hasta que el mismísimo devorador de mundos, Galactus, llegó para completar lo único que nunca logró, saciar su hambre por la Tierra. Cuando Galactus comenzó a perforar el planeta para absorber su energía vital, el rey Thor y sus nietas lo observaron con asombro, ya que Galactus no había sido visto en siglos. Thor decidió enfrentarse a la criatura él mismo en contra de los deseos de sus nietas, por lo que abrió un portal con Mjolnir para enviarlas de regreso a Asgard por su seguridad. Cuando Thor se enfrentó a Galactus, no hizo caso a las palabras de Thor y le dijo al Dios del Trueno que era el momento de que la Tierra muriera y que él podría morir junto con ella. Thor atacó inmediatamente a Galactus con un poderoso golpe de su martillo, pero terminó siendo contrarrestado por una poderosa explosión del poder cósmico. Galactus ganó la delantera cuando bombardeó a Thor con una dosis masiva de su poder, lo que provocó que Thor saliera disparado al espacio. Thor luego reunió toda la fuerza Thor dentro de él y voló de regreso a toda velocidad para atacar a Galactus mientras este último disparaba otra poderosa ráfaga del poder cósmico. Cuando ambos chocaron, terminaron cancelando la habilidad del otro, pero un Thor cansado fue golpeado con una explosión final por Galactus que terminó en su aparente muerte, dejando al devorador para acabar con la Tierra. Con el rey Thor arrojado al espacio exterior, sus tres nietas regresaron a la Tierra para luchar contra Galactus, usando armas antiguas. Se mantuvieron firmes por un tiempo hasta que Galactus se cansó y creó una explosión masiva. Cuando estaba listo para finalmente devorar la Tierra y matar a los dioses del trueno, Galactus fue atacado por el rey Thor, quien regresó del espacio profundo con All Black, la necroespada, y fue brutalmente derrotado por él. Después de su batalla, el rey Thor le dio permiso a Galactus para consumir Marte, y mientras Galactus lo devoraba, la espada negra, que Galactus creía destruida, se manifestó dentro del devorador de mundos, convirtiéndolo en el carnicero de mundos. Algún tiempo después, después de devorar innumerables mundos, el carnicero de mundos fue irónicamente devorado por Ego, el planeta viviente, quien absorbió a All Black la necroespada en sí mismo después de ser empalado por Esha.